Entonces, estamos aquí en Capernaum, en lo que se llama la Casa de Pedro. Y muchos de ustedes me dirán, ¿y cómo sé yo que acá era la Casa de Pedro, la Casa de la Suegra de Pedro? ¿De dónde podemos tener esa certeza? Vamos a tratar de entender los argumentos a favor y en contra de que realmente acá estaba la Casa de Pedro. En primer lugar, cuando los arqueólogos vienen a excavar acá, en esta región, ya en los inicios del siglo XX, después, durante el siglo XX, los franciscanos continúan excavando acá, ellos van a encontrar acá una sala que pertenece al siglo I, es decir, que es contemporáneo a Jesús. Solo que esa sala que pertenecía a una casa, van a notar que es algo diferente, que realmente va a ser una sala un poquito más grande, un poquito más espaciosa. Además, van a encontrar jarras grandes, van a encontrar todo tipo de utensilios del día a día que servía a una cantidad más grande de gente, que no era de una casa común, como podemos ver en otros sectores, aquí de Capernaum, sino que era tal vez un lugar para un mayor número de personas que habitaban ese lugar. De ahí que los arqueólogos y algunos historiadores consideraban que este lugar podría haber servido una casa de reunión. De ahí que va también a nacer tal vez la teoría de que acá era lo que se llamaba la Domus Ecclesia, es decir, la Casa Iglesia. Las iglesias, con sus inicios, no eran esos templos imponentes que uno ve hoy en día, sino que eran más en casas, una reunión más casera, más interna. Entonces van a encontrar que, conjuntamente con esos utensilios, lugar más grande, que tal vez acá ya se reunían en el siglo I las primeras comunidades de los seguidores de Jesús, todavía no los vamos a llamar cristianos, pero sí los llamamos los judíos seguidores de Jesús. Y lo que da la pauta, que acá era la casa de Pedro, tal vez, es que fueron encontrados también algunos grafitis en siglos posteriores, siglos II, III y IV, con el nombre de Pedro. Ya tenemos también testimonios de viajeros y viajeras, también peregrinos y peregrinas, que dejaban testimonio en diarios, escribiendo y detallando que aquí estaba justamente la casa de la suegra de Pedro. Arqueológicamente hablando, tenemos en el siglo IV, que esa estructura de casa, que ya en el siglo I ya era más grande que una casa común y corriente, comienza a ampliarse. Entonces, se cree que ya en el siglo IV esto ya funciona como un lugar más grande de reunión, donde se celebra o se recuerda la presencia de Pedro justamente en este lugar, y se va a construir realmente una estructura más grande. Ya en el siglo V vemos una estructura octogonal, que la vemos hoy en día, y nosotros sabemos por muchas iglesias cristianas de la época bizantina, que cuando algún hecho importante había ocurrido, principalmente en el Nuevo Testamento, hacían una estructura octogonal, una iglesia octogonal, para justamente recordar que allí ocurrió algo importante. Por supuesto, lo que vemos ya arriba es una iglesia moderna del siglo XX, pero también conmemorando la probable presencia de Pedro. Nosotros, de vuelta, yo siempre digo, soy muy viejo, pero no tanto, no tenemos ningún testimonio que diga en forma fehaciente o en forma categórica que aquí realmente estaba la casa de Pedro. Nosotros estamos haciendo, con Moriá, una especie de trabajo de detective para tratar de entender qué es lo que hubo alguna vez aquí.